Los 6 mejores tapas de ruedas para tu vehículo. Estas tapas centrales para llantas de BMW son perfectas para mi coche. Están hechas de materiales de alta calidad y se ven muy bien. El diseño es moderno y se ajusta perfectamente a las llantas originales OEM. Me encanta que sean fáciles de instalar, y que no se muevan una vez colocadas. Además, son muy duraderas, por lo que no tengo que preocuparme de reemplazarlas pronto. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y seguramente recomendaría estas tapas centrales para llantas a mis amigos. Acabo de comprar estas tapas centrales para llantas para mi BMW y estoy muy contento con el resultado. Estas tapas centro tapacubos son de excelente calidad, y se ajustan perfectamente a mis llantas originales OEM. La mejor parte es que son de color azul, lo que les da un toque moderno y elegante a mi vehículo. Además, el precio fue muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas tapas centrales para llantas a cualquiera que busque una solución de calidad para sus neumáticos. Acabo de comprar estas tapas centrales para mis llantas de Citrún. Estoy muy contento con el producto, son exactamente lo que buscaba. Son de buena calidad, muy resistentes y se ajustan perfectamente a mis llantas. Además, el precio es muy razonable. Las he instalado fácilmente y me han dado un toque moderno a mi coche. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque tapas centrales para sus llantas. Estas tapas centrales para llantas originales OEM son una excelente adición para mi coche. Son fáciles de instalar y se ajustan perfectamente a mis llantas de 65 milímetros. Estas tapas tienen un acabado brillante y brillante que me encanta. Me gusta que sean resistentes a la intemperie, y que no se desvanezcan con el tiempo. Estas tapas centrales también son muy duraderas y seguras. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una forma fácil de mejorar el aspecto de sus llantas. He comprado estas tapas del buje para llanta de 56 milímetros o 60 milímetros y estoy muy contento con el resultado. Son de aluminio, lo que las hace muy resistentes y duraderas. El diseño es moderno y elegante, y se adapta perfectamente a la llanta. Están disponibles en varios colores, así que puedes elegir el que mejor se adapte a tu estilo. Además, son muy fáciles de instalar. Son un gran accesorio para cualquier coche. Me encanta el resultado y lo recomiendo ampliamente. Recientemente compré un juego de tapas centrales Kinoe U para mis llantas de coche. Estoy muy contento con la compra. Las tapas son de aleación y tienen un acabado negro mate. Son fáciles de instalar y se ajustan perfectamente a mis llantas. Además, tienen una excelente relación calidad-precio. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.